¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. ¿Escuchan? Obviamente no serían mis videos sin el sonido de la podadora de alguien a todas horas, porque aquí el mayor hobby de todos es cortar el pasto. Pero bueno, ya tengo todo cerrado, espero que nos escuchen mucho. ¡Hola fantasmitas! ¿Están chocos? Déjenme los tenderé un poquito, si no me van a caer. Creo que quedaron unas chocos. ¡Auxilio! Bueno, creo que ahí. Pero bueno, el día de hoy les traigo... Bueno, ando primero en modo fit, porque pues aquí hacemos ejercicio una vez al año y tocó hoy. Bueno, entonces les digo, el día de hoy les traigo un video sobre uno de los lugares más, más, más embrujados que hay en todo el mundo. está en Estados Unidos. ¿Por qué pasan muchas cosas en Estados Unidos? Yo qué sé. Pero bueno, entonces ahí está uno de los mayores misterios. Ya ven que hay ciertos casos paranormales que los catalogan como... O sea, casos así como que impresionantes, que todavía no tienen solución. Bueno, pues este es uno de ellos, que nunca les había hablado de esto. Así que, bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse para que sean parte de la familia fantasmitas. Aquí, o sea, con nosotros. Aquí nosotros estábamos a recibir. Que déjenme decirles antes de comenzar que la verdad les quiero agradecer muchísimo. No se los digo muy seguido, pero creo que debería empezar a decirlo más seguido. Porque cada que yo colaboro con alguna marca, con algún otro creador de contenido, lo primero que me dicen es que qué bonita comunidad tenemos, que todos ustedes son súper amables, súper lindos. Y la verdad es que sí. Y les agradezco muchísimo eso. Ellos saben que yo los quiero mucho. Pero sí, muchas gracias por eso. Entonces, bueno, vamos a seguirle. Entonces, bueno, aquí están apareciendo mis redes sociales. Tengo estas cuatro. Si no tienes TikTok, si no lo usas y no te gusta, mis videos cortos los estoy subiendo también a mi página de Facebook. Entonces, ahí también los puedes checar. Y, pues bueno, tengo Instagram y demás. Así que, bueno, ahí se los dejo. Y qué les parece si comenzamos de una vez con este video, que está muy interesante. Así que, adelante. Ok, esta cosa que pasó y que pasa todavía está en Estados Unidos, en Ohio. ¿Por qué pasan muchas cosas en Ohio? No tengo idea. Pero sí, pasan demasiadas cosas en Ohio. De hecho, por eso hay un meme de solo en Ohio. Entonces, bueno, esta es otra. En Ohio hay una universidad llamada la Universidad Estatal de Ohio, ¿verdad? Y, bueno, no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos es más común, por ejemplo, que haya edificios de dormitorios, de habitaciones para los mismos estudiantes, para que iban ahí dentro como del plantel. Entonces, nada más, pues se pasan a los edificios donde están los salones de clases. Entonces, pues, hay diferentes edificios. Luego, no sé si han visto alguna película de que a mí me tocó vivir en el edificio tal que está por allá y a mí en el tal. Bueno, así es en esta universidad también. Entonces, hay diferentes edificios. Pero hay uno que se llama... Bueno, ahorita les digo cómo se llama. Bueno, el caso, fíjense. Esto es relevante. Esta universidad fue fundada en 1804. O sea, tiene muchísimo tiempo. Y hasta el día de hoy, esta habitación de la que les voy a contar el día de hoy sigue considerada como inhabitable para los habitantes, no, para los estudiantes. Entonces, ¿pero por qué? Bueno, aquí yo les voy a contar. Bueno, ahora sí. El nombre del edificio es Wilson Hall, ¿ok? Ahí en ese edificio hay varias habitaciones. Pero hoy vamos a hablar de la habitación 428. ¿Por qué es inhabitable? ¿Por qué los estudiantes no pueden entrar? O sea, la tienen así de que... O sea, no abrir jamás. ¿Por qué? Bueno, existe toda una historia, ¿ok? Obviamente, hubo un punto en donde los estudiantes sí habitaban esa habitación. Pero algo raro pasaba ahí. Y todo tiene un origen. Bueno, primero que nada, esta habitación está cerrada bajo mil llaves desde hace décadas, ¿ok? No puede pasar nadie, como les dije. ¿Por qué la clausuraron? Por una serie de eventos inexplicables que pasaban ahí. Primero vamos a ver los eventos y después les digo el origen y luego el origen del origen. En esta habitación ocurrían, les digo, eventos paranormales muy raros. ¿Cuáles eran esos objetos? Salían volando de la nada. Las puertas se abrían y se cerraban. Había sombras ahí adentro del cuarto, incluso en lo que era como el pasillo, el corredor, donde estaba esa habitación. Los estudiantes hacían que pasaban por ahí y podían ver las sombras, que incluso desde lejos, o sea, ellos estaban pasando de lejos y esas sombras los perseguían. Ellos notaron que era como que una sombra de mujer. Pero bueno, o sea, ustedes dirán, ah, o sea, pues no está tan potente. En las puertas, en una puerta de esa habitación, dan de cuenta que era así, de maderita. Aparecía un rostro y no era cualquier rostro, era como un rostro demoníaco, o sea, no agradable a la vista, la verdad les daba mucho miedo. Entonces, dan de cuenta que pintaban y volvía a salir. Era así como, ok, entonces puede ser que sea una mancha de la puerta, no un defecto como de la pintura o algo así. Ok, entonces ya no resolvía nada limpiándola ni pintándola. Entonces, lo que hacía la universidad era, ok, quítala y pon otra nueva y ya se va a acabar el problema. Ok, la quitaban, ponían otra nueva, volvió a aparecer el mismo rostro, el mismo, o sea, en el mismo lugar, diferente puerta, nada que ver, ok, la vuelven a quitar, vámonos con esa puerta. Ponen otra, de otro material, que no sea madera, que no se pueda manchar, volvió a aparecer y volvió a aparecer y volvió a aparecer ese mismo rostro. Eso fue como una de las cosas más fuertes, por las cuales, además de todo lo demás, o sea, les digo, que te avienten, o sea, imagínense que salga volando esto, pues si le dan la cabeza a alguien, si lo anda descalabrando. Entonces, fue ahí cuando ya dijeron, ¿saben qué? Ya nadie se puede quedar en esta habitación porque definitivamente no sabemos qué está pasando. Entonces, fueron muchos investigadores paranormales, hasta demonólogos, a ver qué pasaba. Pero, ahí hubo algo, no empezó nada más por nada más. Anteriormente, una chica se estaba quedando ahí en ese cuarto y esta chica era conocida porque le gustaba hacer muchos rituales, tanto que murió en uno de esos rituales donde intentaba separar el cuerpo del alma. Bueno, evidentemente, sí lo logró porque murió, pero, o sea, no era su intención morir, simplemente pues hacer el ritual, pero salió mal y murió. Eso, sumado a otras cosas porque ya había intentado contactar a los muertos de una u otra manera, ya había hecho varios rituales, le gustaba la brujería, le gustaba hacer muchas cosas de ocultismo. Entonces, bueno, ahí muere y pues ya, o sea, lo tratan como accidente y bla, 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 todo lo que tiene que hacer cuando alguien muere. Pero personas que estaban relacionadas a esta habitación que se quedaban ahí y demás como que desaparecían, o sea, les pasaba, cosas bien raras, entonces dijeron, ¿saben qué? Ya, vamos a clausurar esto, no es posible que esto siga pasando. Entonces, van los demonólogos y los investigadores y ahora sí se ponen a buscar un poco más de que, a ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, en esta habitación? ¿Por qué? Ellos son los que se dan cuenta que el edificio, o sea, que la chica eligiera ese edificio, esa habitación, no fue una casualidad, sino que fue perfectamente planeado porque el edificio, la ubicación geográfica del edificio estaba en el centro exacto de un pentagrama que delimitaba con cinco cementerios de la ciudad que se encuentran ubicados a los alrededores, o sea, el edificio, y bueno, aquí están viendo la foto, el edificio estaba justo en el centro y como pueden ver todos los puntos conectan con puros cementerios, entonces, bueno, dijeron, no, pues es que esto no es ninguna casualidad, esto fue, obviamente, que la chica sabía que había una alta concentración de energía aquí en este punto y dijo, aquí mero lo voy a hacer y fue que pasó todo esto, entonces, pues ya quedó como que esa energía en esa habitación, en ese pasillo y les pasaban un montón de cosas, también, este, se tenía, estos eran puros rumores de que el edificio había sido construido, primero decían que encima de un cementerio indígena, pero les digo, esto es como puros rumores, lo que sí se confirmó es que cerca de este edificio, muy muy cerca, había estado, porque ya estaba cerrado, ya no, existía, un hospital de enfermedades mentales y antes se conocía ese hospital como que más bien la gente iba a dejar ahí a sus familiares enfermos y ahí los abandonaban, o sea, nada más como para deshacerse de ellos, ahí los dejaban y las personas que tenían el hospital como que los maltrataban mucho, al punto, a un punto fatal, pues, en ese edificio, en lo que es el sótano, encontraron el cuerpo de una mujer que era paciente en grave estado de descomposición, al hacer el levantamiento del cuerpo, pues, el cuerpo dejó una mancha en el piso, ¿verdad? Esa mancha del piso, no importaba cuántas veces limpiaran, con qué limpiaran, qué le hicieran al piso, siempre apare, o sea, más bien, nunca se quitó la mancha, jamás, o sea, no, no la pudieron remover por nada del mundo y se dice que todavía hasta el día de hoy ahí está la mancha porque no la pudieron quitar, ¿ok? Entonces, este es como el, les digo, como el origen del origen, porque, bueno, si dicen que hay mujeres que son las hombres que los persiguen, pues, se cree, se tiene la teoría de que es esta mujer que murió en el hospital mental y luego la estudiante que murió ahí, pues, en la habitación. Entonces, estas son como las teorías que se tienen, que sí está potente, o sea, imagínense, un centro mental que yo, como les he dicho muchas ocasiones, este tipo de hospitales, como de lugares donde se concentra mucha energía, generalmente, sí tiene este tipo como de energía negativa, puede ser, encima, les digo, como que los puntos cruzados de tantos cementerios y lo que hizo la chica y todo a lo mejor fue como una bola de nieve que se empezó a hacer más y más y más hasta el punto en el que el día de hoy todavía la habitación no se puede habitar, no se puede hacer nada, no se puede pasar, ya, este, pues, sí, los encargados de toda la escuela prefieren no tomar el riesgo y mejor dicen, ¿saben qué? Mejor que nadie viva ahí, o sea, preferimos perder esa habitación que perder más estudiantes, digo, pues, obviamente, y, pues, bueno, así está la historia, ustedes, ¿qué opinan? Como les digo, esta es una como de los lugares más embrujados que hay, los lugares donde no se pudo explicar bien qué pasa, donde no se pudo resolver, así que, ¿ustedes qué opinan de esta habitación, de esta situación, de este edificio, de todo? Díganoslo en los comentarios porque me encanta leerlos. Y, bueno, fantasmitas, pues, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya agradado, les mando muchísimos besos y nos estamos viendo al siguiente, ¿ok? bye! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.